Como era de esperar, empieza el juego A ver quién tira más, aunque ir yendo a aflojar Pero esta vez yo ya no sé qué es lo que quiero Y se me caen hasta las ganas de ganar Te lo haces como que no sabes lo que digo Y que lo sientes mientras dices que te vas Y yo sonrío porque sé que ya te has ido Que por primera vez lo dices de verdad Y cuando quiero darme cuenta Te busco sin saberlo A cada paso me parece Que ya no puedo alejarme ni quiero Y cuando quiero darme cuenta Te busco sin saberlo A cada paso me parece Que ya no puedo alejarme ni quiero Y cuando quiero defenderme Tengo las almas y la ropa Que ya no quiero defender Tengo las almas y la ropa En el suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!